Hola Piscis, bienvenido a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a hacer es la lectura de la próxima relación para mujeres y para hombres. Lo que vamos a estar leyendo comprende desde mediados de septiembre a mediados de octubre. Y vamos a revisar cómo va a ser esa nueva relación que llega a tu vida, cómo va a ser la personalidad de esa persona, o qué cosas ha estado viviendo, cómo se va a desarrollar la relación en sí, y qué consejo te quieren dar las cartas del tarot. Como esta va a ser una lectura general para todas las personas de Piscis, te recomiendo ver también el vídeo de tu signo ascendente. Además te invito a darle like a este vídeo, suscribirte a mi canal y picar en la campanita para que sigas recibiendo todos mis vídeos. Piscis, una persona que tal vez haya salido hace poco de una relación. Una relación tal vez que le ha sido muy dura, muy difícil y que le ha costado bastante reponerse. Tanto le ha costado reponerse Piscis, que todavía está en esto de no sé si empezar una relación nueva, no sé si intentar volver con la otra persona, pero se decanta más a un rehacer de su vida. Se decanta más a un poco esperar las sorpresas que el Dios Universo le puede estar dando, porque ya ha empezado a ver justamente esa situación de que la vida le quiere traer nuevas cosas. Y por eso es que se siente que está renaciendo al mundo, renaciendo a vivir nuevas experiencias. Me marca mucho el caso de que pueda ser en general una situación de, digamos, un soltero, una soltera que ha dejado una relación. Pero va a haber algunos casos en que estemos hablando de que esta persona que llega a tu vida puede ser separado, divorciado o separada, divorciada. En todo caso, es una situación de que he tenido que dejar atrás algo que a lo mejor no era el 100% de lo que quería, pero a lo mejor no quería soltarlo. Pero lo he tenido que dejar. Y tal vez me han dejado rápidamente, me han dejado sin tener lugar a poder contestar, me han dejado sin tener lugar a poder decir que no. Pero de esta situación, esta persona se está reponiendo, como te digo, y empieza a encontrarle ese gustito a la vida. Ha decidido que ya que esto ha venido de esta forma, pues será que algo nuevo vendrá, será que algo nuevo hay por descubrir. Y en esa disyuntiva es que te conoce y se decide a por lo nuevo, se decide a por ese renacer, se decide a por ese nuevo sentimiento que va a empezar a nacer entre vosotros. Las cartas me hablan prioritariamente de una persona que pueda ser cáncer, piscis, mismo, misma, escorpio, géminis, libra, acuario. Bueno, déjame ver si tengo alguna más. Esos serían los principales. Y como te digo, esta persona ya se ha decidido prácticamente cuando te conoce a ir por lo nuevo, a ir por el conocerte, el darse una nueva oportunidad de la vida, ya que la vida siente que se le está dando a él o a ella. Las cartas me indican que esta podría ser esa persona especial que estabas esperando, esa persona especial que estabas buscando. No dejes pasar esta situación aunque tú veas que ha dejado una relación, aunque te cuente que a lo mejor lo ha dejado hace poco. Porque podrías estar encontrándote a un alma gemela, podrías estar encontrando a un alma afín a la tuya. Las cartas me hablan que podría haber un muy bonito encaje entre tu alma o esta persona y tú. Tal vez no sea tu alma gemela, pero tal vez sea un alma tan parecida a la tuya que represente un alma gemela, un alma afín, un alma que compagina con la tuya. Un alma con la que te sientes un poquito conocer de mucho tiempo, conocer de toda la vida, o por lo menos que te diviertes tanto en lo que te hablan, en lo que te dicen, que os lo pasáis tan bien y que el tiempo a lo mejor vuela cuando estáis juntos. A nivel, digamos, de la sensualidad, de la intimidad, las cartas me explican que todo va a estar bastante basado en ese cariño, en ese amor que va a ir surgiendo entre vosotros. Es como que desde el inicio hay una chispita que nace entre vosotros. Y que va a ir esa chispita, esa sensualidad, ese bien llevarse los dos, va a ir como desterrando historias pasadas. Va a ir desterrando recuerdos, va a ir desterrando y haciéndose su espacio para crear nuevas vivencias, nuevos recuerdos, nuevas experiencias entre vosotros dos. Tanto así que posteriormente estaríais como todo el tiempo como pensando en vuestra pareja, recordando el haber estado juntos, recordando momentos bonitos, recordando momentos íntimos, apasionados. A nivel de, digamos, de la intimidad, un 10. O sea, os va a ir de 10. Amor, pasión, todo en uno. Ya te digo que borrará esta persona recuerdos anteriores de otras experiencias, de otras personas que aún moran en vuestros corazones. Entonces, las cartas me dicen esto, ¿no? Que es ese empezar a salir que os va a hacer que dejéis atrás a otras personas. Si por ejemplo, Pisis, tú tienes a más de una persona que te rondaba y esta persona tiene a su vez a esta persona una expareja en su corazón. El hecho de veros, el hecho de empezar a salir, el hecho de conversar, el hecho de divertiros juntos, va a ir haciendo que cortéis y desterréis y dejéis atrás a todas esas personas, a todas esas relaciones anteriores y os centréis en lo que estáis formando hoy vosotros. Veis el guía que, sobre todo al principio, podéis tener como un poco de inseguridades por estas relaciones que se terminan. Por esta ex, o este ex, ¿sí? Que en un primer momento pensáis que va a ser como una especie de escollo para formar vuestra relación, pero al final podéis justamente formarlo. No es necesario que habléis desde un inicio, sobre todo, de estos planes futuros, porque estáis en un momento en el que tanto a lo mejor Pisis como esta persona tienen que dejar atrás ex, tienen que dejar atrás esa corte de a lo mejor admiradores que os sigue, que os busca. Entonces lo mejor es no estar boicoteándoos a vosotros mismos, pensando todavía en un futuro cuando tenéis que ir cimentando esta relación en una primera instancia. Hacia adelante justamente se os puede ya cumplir ese sueño de boda, ese sueño de vivir juntos, esos sueños maravillosos de pareja que queráis tener. Pero esto es hacia adelante, porque primero hay que, vamos a decir, sacar de por medio, ¿sí? Estas personas que os rondan. Las cartas me muestran como que a ti te puede estar rondando alguien y esta persona que llega tiene a este ex, a esta ex, que hay que sacar del corazón o de la mente. Entonces, hacia adelante sí podréis cumplir vuestros sueños, no ahora, ya te digo, de casa, de boda, de convivencia. Lo primero es ir cimentando esta relación, ¿vale? Pisis, yo espero que esta lectura te haya gustado, recuerda darme tu like y compartir con todos tus amigos en redes sociales, coméntame cualquier cosa justo aquí debajo, suscríbete a mi canal y pica en la campanita para seguir recibiendo todos mis vídeos y nos estamos viendo muy pronto. Adiós.